Y ahora, regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Bienvenidos a su programa, La Agenda Hispana, patrocinado por La Iniciativa Libre, Gobierno Limitado, Oportunidades Ilimitadas. Desde Las Vegas, Nevada, ¡comenzamos! Muy buenos días, amigos, bienvenidos a su programa, La Agenda Hispana, patrocinado por La Iniciativa Libre. Les habla esta mañana a su amigo Edi Díaz, yo soy el director estratégico de La Iniciativa Libre aquí en el estado de Nevada. Esta mañana me acompaña el director de campo de Libre, de aquí del estado de Nevada, Edgar Trejo. Edgar, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Edi, buenos días para ti también, con una semana muy, muy ocupada, llena de actividades, llena de actividades que vamos a promocionar aquí en este programa, vamos a informar todo lo que estamos haciendo en pro de nuestra comunidad. Así es, bastante trabajo que tenemos esta semana, y bueno, incluso todas las semanas han estado muy ocupadas, pero aquí estamos tratando de buscar una manera de poder estar con nuestra comunidad hispana, de poder hablar de estos temas que son muy importantes. En La Agenda Hispana nos enfocamos en hablar de temas que nos impactan a todos y que son muy importantes para nuestra comunidad latina, temas que tienen que ver con la política. Creo que es necesario que estemos bien informados, especialmente años como este año, donde hay una elección muy grande que se acerca ya en noviembre, y queremos hablar de esos temas que nos están impactando, lo hemos hecho por ya más de un año, estamos hablando de temas como la economía, temas de la inflación, negocios, regulaciones, educación, el sistema médico, inmigración, temas que de una manera u otra nos afectan las políticas que están pasando. Entonces queremos que usted, nuestro radioescucha, pueda tener esa oportunidad de escuchar las diferentes soluciones que nosotros presentamos para estos temas. Nosotros siempre buscamos promover soluciones políticas que puedan crear más oportunidad y más libertad para cada individuo, para que pueda alcanzar su potencial máximo y alcanzar su sueño americano. Quiero mandarle esta mañana un saludo a nuestra queridísima Mamá Cauchy, que desde muy temprano me mandó un mensaje diciendo que está lista para escucharnos esta mañana. Saludos a ella y a la escuela primaria Elementary Lincoln. Así que nos están escuchando, les mandamos un fuerte abrazo y gracias por sintonizarnos esta mañana. Antes de arrancar el programa, Edgar, tengo que sacar algo del pecho. A ver, tengo que sacar algo del pecho. Perdieron. ¡Qué día tan bonito! ¡Ay, Dios mío! Ojalá fuera solo eso, ¿no? Este, sí, perdieron mis águilas el fin de semana. No se puede ganar todos los juegos, pero eso no es Edgar lo que quiere decir, chihuahua. Ya, yo sí quería decirlo. Saca el veneno, hombre, saca el veneno. Aprovecha ahorita que estoy vulnerable. Pero bueno, amigos, lo que quería compartir hoy. Mi gente, por favor, tengan muchísimo cuidado al momento de manejar. Lamentablemente, ayer saliendo del trabajo, tuve un pequeño accidente, gracias a Dios, no fue muy grave. No fue muy grave. Este, la persona venía, pues, poquito, bueno, poquito, bastante exceso de velocidad. Al momento que yo estaba tratando de parar para una luz roja, este individuo, pues, iba muy rápido. No alcanzó a ver que se puso rojo. Metió el frenón y se le desvió el carro y me dio un llegue en el carro. Y no es muy, muy padre esa situación. Especialmente, ahorita, en este ambiente económico, donde no es como que tengo dinero para arreglar el carro. Que, gracias a Dios, pues, tengo aseguranza y todo, pero, pero, pues, no es algo desagradable. Así que, amigos, si están manejando, tengan mucho cuidado, por favor. Tomen mucha precaución. Hay que manejar la defensiva. Estén alerta de los semáforos, de los demás carros, para que no caigan en ningún accidente. Es lo que tenían que sacar. Eso era. Y, bueno, lamentablemente no podemos controlar las cosas externas a nosotros en muchas ocasiones. Y, sí, siempre hay que tener cuidado. Aunque nosotros estemos manejando de la mejor manera y con la mayor precaución, tenemos que estar atentos a terceros siempre. Desafortunadamente, como tú lo dices, pues, son accidentes. Y, y lo bueno de todo es, Eddie, que no te pasó nada grave. En relación, a mí me acaban de subir mi aseguranza y estoy muy molesto. Cada seis meses me están subiendo mi aseguranza y no me gusta. No, pues, ¿a quién le va a gustar pagar más, no? Pero, pues, igual, ¿no? Que se una la lista de cosas que suben. Todo está subiendo. De todos lados no lo podemos escapar. Este, el tema de la inflación que, aunque han bajado y, este, y dicen, no, pues, la inflación está bajando, está bajando. La realidad es que sí está bajando, pero los precios aún siguen altos. Excesivamente altos donde todo, todo, todo nos está costando más. Estamos pagando más y recibiendo menos. Entonces, pues, hay que seguir hablando de este tema. Seguiremos con nuestra campaña La Prosperidad es Posible. Incluso, hablando de La Prosperidad es Posible, tuvimos, este, varios eventos la semana pasada donde estuvimos hablando de este tema. Algo que estamos haciendo nosotros aquí en la Iniciativa Libre es que estamos buscando diferentes maneras de poder, este, poder engancharnos con nuestra comunidad hispana, poder encontrarlos en donde ellos se encuentran. Edgar, todo hace una semana tuviste un evento donde estuviste participando con jóvenes y padres de fútbol, ¿no? Con un coach que lo tuvimos la semana pasada, un saludo a nuestro querido amigo El Mago, y donde estamos tratando de buscar a esa comunidad en donde ellos se encuentran. Y, pues, los deportes sabemos que es un área donde ellos, pues, se encuentran bastante, que lo utilizan bastante. Y nosotros, fíjate que este fin de semana me tocó estar al norte de Nevada, me tocó estar en Reno y en Carson City, donde tuvimos la oportunidad de hacer una alianza con un gym llamado, este, Beast Mode, allá en Reno, y donde tuvimos, pudimos ser, este, un sponsor, para hacer un patrocinio para un torneo que estaban haciendo, que hicieron el sábado en Carson City, en otro gimnasio donde vinieron bastantes, este, jóvenes boxeadores, y fue una tarde muy agradable, y donde tuve la oportunidad de hablar del tema de la prosperidad es posible. Y también lo que estuvo muy padre es de que me nos pudo acompañar mi gran amigo, dos veces campeón mundial, Jesse Vargas, estuvo con otros allá en Reno, estuvo hablando con los jóvenes desde el viernes, ahí en el gym de Beast Mode, estuvimos también hablando con varios jóvenes y familias en Carson City, este, en Tasmanian Gym, donde fue el evento, y la verdad fue un evento muy padre, fue bastante gente, me quedé sorprendido, nunca me había tocado estar en un torneo de jóvenes boxeadores, y, y pues muy padre, déjate digo Edgar, que esos muchachos se dan, se dan con todo. Y estuvo padre, estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de hablar un poco acerca de la iniciativa libre, hablar con diferentes familias, Jesse Vargas tuvo su, su momento para poder motivar a estos jóvenes, y a la misma vez, este, darle un agradecimiento a los padres que estuvieron apoyando, que están ahí apoyando a sus hijos, y que le dan esa oportunidad, y la verdad, pues muy gran, buen trabajo que están haciendo allá, para poder, este, traer algo diferente a los jóvenes, que los puedan mantener fuera de las calles, fuera de hacer cosas, pues que tal vez no sean muy buenas, ¿no? Y, y qué mejor manera de hacerlo, que a través del deporte, donde puede crear una disciplina, donde pueden, pues, sacar esas energías que uno trae, y, pues, la verdad, un deporte, el boxeo, que, pues, sí, para muchos lo ven, pues, algo violento, pero es un, un deporte que, que, que se requiere bastante disciplina, eh, bastante enfoque, ¿no? No es como que ir nomás a golpearse, y, pues, muy padre, la verdad, este, y poder hablar con las familias sobre libre. La importancia del deporte en la comunidad, Eddie, o sea, aunque sea de golpe, pero, la, la, el carácter que va formando en las personas, en los jóvenes, y la disciplina tan importante a esa edad, que nos va dando una forma de ser cada día mejores seres humanos, cuando tú tienes una disciplina, cuando tú ejercitas tu cuerpo, tu mente está siempre clara, siempre activa, y toma mejores decisiones. Entonces, eh, combinar el deporte y hablar sobre las causas de la sociedad que nos pueden beneficiar, encontrar soluciones, creo que ha sido una receta perfecta en lo que hemos estado haciendo en este tipo de comunidades, Eddie. Y, sobre todo, ya sea Jesse Vargas, o ya sea El Mago, es tan importante que estos líderes comunitarios se involucren y, 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 y lleven el mensaje también de liderazgo, de disciplina, y de, y de participar en las causas comunitarias, Eddie. Muy bien, estoy muy contento con estas actividades. Sí, muy agradecidos con la gente, como El Mago, como Jesse, que se están incorporando a lo que estamos haciendo, que creen que tenemos que unirnos como comunidad para eliminar esas barreras que a veces están, que estamos enfrentando, como, como familia, este, como estudiantes, y, pues, qué mejor manera de poder hacerlo en, en áreas donde podemos celebrar, ¿no?, y podemos encontrarnos con nuestra comunidad. Tenemos alguien en la llamada, me acaban de dar, este, el, y creo que ya colgó, híjole, bueno, ni modo, este, tu nombre creo que me dice que es Arturo, este, te voy a llamar, bueno, Arturo, un saludo, eh, gracias por tratar de comunicarte con nosotros esta mañana. Siguiendo las actividades, siguiendo, buscando la forma de poder estar donde está nuestra comunidad hispana, eh, nuestra compañera, que no nos pudo acompañar esta mañana porque se encuentra un poco mal de salud, que le mandamos un, un fuerte abrazo, Gabriela, ella estuvo muy activa este fin de semana, donde el domingo pudo hacer, este, una alianza con la iglesia Victory Outreach, Alcance Victoria, donde tuvieron un evento de regreso a clases, fue un evento muy bonito, donde pudimos traer un alivio a nuestra comunidad, este, hispana, en el tema de la educación. Ya, ya empezaron las clases, ya, Clark County creo que ya empezó, y pues ahorita, pues uno de los gran, de los grandes estreses que hay en las familias es de que, híjole, me va a alcanzar para las utilidades escolares, ¿no? Entonces, qué bueno que varias organizaciones, en este caso una iglesia, este, abra sus puertas para poder traer un alivio a varias familias que están batallando bastante por el tema de la inflación, de los precios que están altísimos, el tema de la economía que no está funcionando, y fue una buena oportunidad para no solo traer ese alivio, sino poder hablar de estos temas de la prosperidad es posible. Si usted no sabe, pues la prosperidad es posible, es una campaña que la Iniciativa Libre lanzó hace ya un año, donde estábamos hablando acerca del tema de la economía. Recientes encuestas que hizo nuestra organización hermana, el Instituto Libre, vio que pues un 70% de la comunidad hispana latina, se encuestó como a más de 1.200 personas en diferentes estados, pues no está conforme al rumbo que está tomando la economía, que sienten que las cosas no están mejorando, que sienten que el sueño americano es más difícil de alcanzar, que temen que no esté accesible para otras generaciones que vengan, y es algo muy triste. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a través de la campaña La Prosperidad es posible? Me preguntan, ¿cómo es posible que estés hablando de la prosperidad, diciendo posible cuando nos encontramos en el estudio económico? Entonces, esta campaña se trata de traer soluciones, que es lo que hacemos aquí en la Iniciativa Libre, que puedan ayudar a mejorar el tema de la economía. Una de las soluciones que vemos en este tema, es de poder empezar a hacer reformas, diferentes reformas, reformas en el área laboral, reformas en el área energético, y también poner como un alto a este gasto excesivo que hace el gobierno. Entonces, empezamos de un área, el área laboral. ¿Qué reformas ocupamos? Ocupamos hacer que sea más fácil para la gente que quiera emprender, poder lograr su sueño de poder emprender su negocio. Lo hemos comentado aquí bastante, que nuestra comunidad hispana es una comunidad muy emprendedora, especialmente las mujeres. Las mujeres están emprendiendo de una forma rapidísima. De cuatro negocios que abren nacionalmente, uno es de latinos, de hispanos, especialmente de mujeres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Remover tanta regulación que a veces nos impide salir adelante. Edgar, tú fuiste dueño de un restaurante, de un negocio. Eso, esas regulaciones, pues, hacen que a veces sea muy difícil y que no todo el mundo tenga su oportunidad de poder emprender y crear su negocio. Mira, Eddie, en ese sentido yo siempre he dicho que los hispanos sabemos hacer el trabajo operativo de cualquier empresa. Y cuando queremos dar el brinco para ser dueños de nuestros propios negocios, nos encontramos con muchas barreras y eso es tanta licencia y a veces el idioma también es otra barrera que nos limita, pero te cuesta mucho dar el brinco de trabajador a ser dueño de tu propio negocio. Entonces, yo digo, entonces sí debemos involucrarnos como comunidad y ver la manera de cómo eliminamos esas barreras. Y una de esas es haciendo reformas, reformas a la ley, a las leyes locales, estatales o federales. En ese sentido, es por ello la importancia de involucrarnos porque tenemos la capacidad, el conocimiento y las ganas para salir adelante. Eso queda demostrado, no queda duda en eso. Entonces, debemos enfocarnos ahora, primero, informarnos, porque a veces decimos, es que mi voz no cuenta. No, sí cuenta, sí cuenta. Nosotros hacemos un gran trabajo en la comunidad enseñando, educando de cómo puede tu voz contar para hacer posible esas reformas. Entonces, yo los invito realmente a que se involucren y no nada más con nosotros, en cualquier otra organización que usted se sienta cómodo, pero involúcrese en las cuestiones de civismo, de cómo rompemos barreras. Entonces, así es, Edi. Me entristece mucho hablar con varias personas que me dicen, oye, es que yo quiero abrir mi negocio, pero la licencia está muy cara, me piden tal o tal cosa y me es imposible realmente. Sí, entonces, una de las maneras que nosotros vemos que podemos solucionar es poder remover esas barreras que a veces el gobierno nos pone encima de tantos requerimientos, de tantas licencias, como tú lo dices. Y, pues, todos buscamos una reforma, sí. Y también hablando del aspecto laboral, Edgar, pues, en esta economía, pues, hay gente que está trabajando dos o tres trabajos para poder sostenerse, ¿no? Para poder mantener a sus familias y poder proveerles. Y una de las formas que la gente lo hace es de manera independiente, ¿no? Ya sea alguien que quiera ser un escritor independiente, que quiera ser un contratista independiente, que quiera manejar Uber independientemente, o quiera manejar DoorDash o Uber Eats, los Postmates, un servicio para crear ingresos extra, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que esas, esos tengamos acceso de poder hacerlo con toda libertad y confianza y tanta regulación. Porque, al parecer, esta administración quiere ponerle regulaciones, quiere forzarlos a que se unan a un sindicato, cuando debería ser algo opcional, ¿no? Darle a la gente la oportunidad de escoger. Y hay mucha gente que, pues, nomás quiere hacer un trabajito y no tener que ir por tantas trabas. Entonces, hay que tener esa oportunidad de hacer esos trabajos como Uber. Por ejemplo, aquí me ha tocado estar con bastantes manejadores de Uber y muchos de ellos son latinos, son gente hispana, que lo están usando de una manera para poder traer más ingresos. Entonces, hay que seguir luchando para que ellos tengan esa oportunidad. Así que, amigos de Uber que están ahí, me están escuchando esta mañana, pues, queremos que sea fácil para ustedes de poder emprender esto y poder quedarse más con su dinero, ¿no? Porque a veces también los quitan bastante a través de los impuestos. Luego está el tema de la energía, donde igual yo no sé a quién le gusta pagar tanto por gasolina. Edgar, tú tienes una camioneta bien grande, ni me quiero imaginar cuánto pagas tú por la gasolina, que sí ha bajado, pero pues todavía seguimos en precios muy altos. Todavía sigue, pues, costándonos bastante, sumado con todo lo demás que se está subiendo de precio. Y, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es de que aquí en el país tenemos los suficientes recursos para ser energéticamente suficientes y dependientes entre nosotros. Tenemos tecnología que nos ayuda a que no contamine tanto el medio ambiente. Y, pues, la verdad, pues, mucho depende del petróleo, depende de, y aparte de los empleos que puede crear, que son empleos también que son para, porque muchas de nuestras comunidades hispanas se enfocan y son parte de ese movimiento, de ese negocio. Y, pues, tenemos que hacerlo fácil, igual, remover regulaciones para que bajen los precios de la gasolina, para que seamos energéticamente dependientes y no sea tan costoso para nosotros al momento de echar gasolina a nuestros vehículos. Y el otro tema tiene que ver con el gasto. Nuestros líderes, nuestros gobernantes, siguen gastando a nivel federal excesivamente, como si estuviéramos en pandemia aún. Así como nuestras familias se tuvieron que ajustar, es tiempo que el gobierno también se ajuste, porque el dinero no crea riquezas. El gobierno, todo su dinero para pagar todos sus gastos viene de nuestros bolsillos. Así que es momento también de prenderse a cuentas. Este año es un año electoral. Es muy importante cuando usted escuche a toda esta gente que se está postulando o que está buscando reelección, escuche las propuestas que están haciendo y entérese. ¿Y qué van a hacer para mejorar el tema de la economía? ¿Qué van a hacer para que bajen los precios? ¿Qué van a hacer para que no estemos pagando más al momento de echar gasolina? ¿Qué van a hacer en temas como la inmigración? ¿Qué van a hacer con temas como la salud? Así que hay que estar muy atentos y salir a votar este noviembre. Ahora nos quedan dos minutos, Edgar, pero pues aquí esta semana tenemos bastante actividad. Hay que hablar un poquito acerca de este jueves que empiezan nuestras clases de inglés, de ciudadanía y de seminario de desarrollo empresarial. Este jueves nos quedan dos minutos, Edgar. ¿Qué nos puede decir de esto? Muy contento, Eddie, por la gran participación que hay de la comunidad, sobre todo en las clases de inglés. Tenemos casa llena en las clases de inglés. Fue la que mayor participación requirió, pero también la de ciudadanía. Está lleno también el salón y eso me da muchísimo gusto porque, bueno, es una muestra de que realmente la comunidad quiere progresar, quiere romper barreras, quiere alcanzar su sueño americano. ¿Y qué decir del Seminario de Desarrollo Empresarial? La gente quiere empoderarse, quiere tener una mejor calidad de vida, abrir sus propios negocios y expandir los que tienen. Entonces, a partir de este jueves, inician nuestras clases. Hay mucha gente todavía llamándonos y registrándose en línea. Desafortunadamente, están en lista de espera todavía para estas personas, pero muy contentos, Eddie, en ese sentido. El llamado y la participación al 110%. Así es, amigos. Vamos a ver qué más podemos hacer para nuestra comunidad porque sí, fue un total éxito. Ya se nos están llenando las clases. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a tener más información más adelante. Pero también tenemos las clases de ciudadanía y el Seminario de Desarrollo Empresarial este jueves 22, empezando a las... 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en nuestras oficinas en el 2310 Paseo del Prado, ahí por la Sahara, en frente del Palace Station, amigos. Regresamos. Después de unos cortes comerciales, tenemos una invitada muy especial. Así que quédese con nosotros. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Nevada, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Nevada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. La economía de Nevada está en crecimiento y afirman los expertos que así seguirá por muchos años. Este es el momento de dar a conocer tu negocio a un público mayor. Los latinos superamos el millón y contribuimos con más de 25 mil millones de dólares anuales al desarrollo del sur de Nevada. El público de Radio La Voz de Nevada quiere conocer tus productos y servicios. Nosotros queremos ayudarte a que sea más fácil. Tenemos atractivos paquetes publicitarios para radio y redes sociales. Y por la producción de tus campañas, ni te preocupes, nosotros te ayudamos. Aprovecha y anúnciate en los programas comunitarios producidos por el Concilio Hispano. que son escuchados por miles de familias latinas a lo largo de la semana a través de Keno en la 1460 de AM y por lavozdenevada.com Nada pierdes con preguntar. Marca ahora mismo al 702-605-4776 y en poco tiempo tus ventas crecerán y tu negocio mucho más. Un problema legal podría costarle su libertad. No hable con nadie hasta que hable con los abogados de Las Vegas Lawyers. El abogado Tony Abatangelo y la paraliga Larely Separra conocen bien las leyes y están listos para proteger sus derechos y luchar por su libertad en la corte. Llámele al 702-749-4657. Repito, 702-749-4657. Si ha sido acusado de un caso criminal podría perder su libertad. Llame hoy a Las Vegas Lawyers al 702-749-4657. No hay como contar con los hermanos. Es lo mejor que te puede pasar. Los hermanos de Castro Verde no solo te protegen. Siempre están ahí. Te guían. Te defienden. Pelean por ti. No hay como los hermanos de Castro Verde. Para un caso difícil una decisión fácil. Llama ya al 702-222-9999. 222-9999. Los hermanos de Castro Verde. Tu mejor decisión. No podemos retroceder el tiempo. La sequía continúa y todos debemos ayudar. Ajusta tu reloj de riego ya para ahorrar agua y ser parte de la solución. En verano no riegues de 11 de la mañana a 7 de la noche y nunca en domingo. Es la ley. Para más consejos de riego visita ajustaturreloj.com. No la riegues. El agua es de todos. SNWA es una agencia pública no lucrativa. ¿Se puede imaginar cómo se sentiría con 30 libras menos? Si pudiera controlar sus niveles de estrés. ¿Cómo se sentiría? ¿Le gustaría eliminar los síntomas de menopausia? ¿No cree usted que ya es tiempo de invertir en su salud? Soy la doctora Cobian y yo le puedo ayudar de forma natural a reducir inflamación y dolor, a aumentar sus niveles de energía, a dormir mejor, a eliminar gases y agruras. Para más información llámeme 702-365-800 702-365-800 En el 2024, en los Estados Unidos tendrá lugar una de las elecciones más importantes en la historia. Nuestra libertad y democracia están en juego. Los hispanos hemos luchado por muchos años para vivir en libertad y poder trabajar con buenos sueldos para alcanzar nuestros éxitos. Desafortunadamente, algunos políticos nos han fallado, especialmente con la reforma migratoria. Ya estamos escuchando algunos candidatos que hablan de llevar a cabo deportaciones masivas de millones de familias, algo que no podrá suceder. Todavía hay millones de nuestros hermanos en la batalla para lograr su libertad con una reforma migratoria. Vamos a votar para asegurarnos que tengamos una representación de líderes que sí trabajan con los hispanos para encontrar las soluciones a los problemas de la sociedad. Si no estás registrado para votar, hoy puedes hacerlo con Metro Road Navarra, el Departamento de Elecciones del Condado Clark y en muchas agencias comunitarias. Necesitamos tu voto para ganar y asegurarnos que nuestros abuelos, hijos y nietos tengan todas las oportunidades como cualquier ciudadano en este país. Por los millones de hispanos que no pueden votar por nuestra libertad y democracia, vamos a votar en las elecciones de 2024. Un anuncio de servicio público producido por el Concilio Hispano Media Group. Y ahora, regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Amigos, bienvenidos de regreso a su programa La Agenda Hispana patrocinado por la Iniciativa Libre. Soy su amigo Edi Díaz, aquí en cabina me acompaña el director de campo de la Iniciativa Libre, Edgar Trejo. Bienvenidos a nuestro segundo bloque. Este año hemos estado hablando bastante, incluso desde el año pasado empezamos a hablar acerca de algo muy importante que va a pasar este año, algo que va a atraer a los medios muy ocupados, que es el tema de las elecciones. Sabemos que este noviembre hay unas elecciones muy importantes, no solamente por la presidencia, que sí es el más importante, pero hay diferentes carreras que se van a realizar este noviembre y pues hemos estado impulsando a nuestra gente todo este año a que empiece a escuchar las diferentes propuestas que los candidatos están haciendo, ¿no? Estuvimos empujándolos que salgan a votar desde las primarias, ahora que ya terminaron las primarias, pues ahora estamos en las elecciones generales y los estamos invitando a que salgan a votar aquellas personas que pueden y a la misma vez también de poder enfocarse acerca de las soluciones y las propuestas que estos candidatos están haciendo, ¿no? Entonces, y hacer esas preguntas difíciles, esas preguntas, no se trata de ver quién tiene más popularidad o quién es más este simpático, se trata de ver de las soluciones, las soluciones que van a tomar, se trata de ver los récords, se trata de ver cómo han votado en el pasado. Entonces, seguimos hablando de las elecciones esta mañana, pues la verdad estoy muy contento porque nos acompaña, tenemos una invitada especial, su nombre es Judy Pino, es asesora en temas hispanos y portavoz en español de Independent Women's View Voice y de la iniciativa Libre, ella acaba de hacer un pedazo de opinión que se llama Las Latinas podrían decidir las elecciones del 2024, nos acompaña esta mañana Judy Pino, Judy, buenas tardes allá en la costa este, ¿cómo estás? Buenos días, Ed, y un saludo para ti y para todos tus radioescuchas, gracias por invitarme hoy. No, gracias a ti, sé que estás muy ocupada, acabas de regresar de unas vacaciones y pues muy contento de tenerte aquí en nuestro programa, fíjate que te acompaña esta mañana Edgar Trejo, él es director de campo aquí con nosotros en Las Vegas. Hola Judy, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Edgar, gusto escuchar tu voz. Bueno Judy, pues estábamos leyendo tu tema de opinión que fue publicado en Newsweek, es un artículo que pues analiza el creciente papel de las latinas en las elecciones aquí en nuestro país de los Estados Unidos, donde está subrayando pues el creciente porcentaje de la población femenina y su influencia en los resultados electorales, especialmente un año como este, aquí en 24, pero antes de meternos al tema Judy, para la gente que no te conoce, ¿por qué nos platicas un poquito de ti? Oh, muchas gracias. Bueno, soy mamá, soy profesional, trabajo con la Iniciativa Libre, que es una organización que como bien conocemos está en tres estados a lo largo del país haciendo cosas muy buenas y muy bonitas a favor de los latinos para que seamos más libres, para que tengamos más oportunidad, y para que seamos más prósperos, porque en realidad esa es la razón por la cual vinimos a un país nuevo, a una tierra nueva para lograr nuestros sueños y también para que nuestros hijos y la próxima generación de latinos tenga un mejor porvenir. Así que me alegra mucho tener la oportunidad de estar aquí contigo hoy porque en realidad tenemos mucho por hacer y mucho campo por delante para que los latinos entiendan la influencia que tienen en este país. Muchas gracias Judy por acompañarnos un poquito de ella. La verdad es una gran persona. Tengo el privilegio de trabajar con ella y pues la verdad es una persona que tiene un corazón muy lindo para nuestra comunidad hispana y siempre busca las maneras diferentes de poder apoyarnos aquí en nuestros estados. ¿Tú te encuentras ahorita en dónde, Judy? ¿De dónde nos llamas? Bueno, estamos en nuestra en nuestra oficina principal aquí en Virginia y aquí bueno, tratamos de siempre apoyar el bonito trabajo que están haciendo ustedes en el campo, ¿no? El campo de batalla. Así es y muy agradecidos. Bueno, hablemos de este artículo Edgar, ¿por qué no nos comienzas para platicar acerca de este artículo muy interesante y especialmente ahorita que se acerquen las elecciones? Sí, interesante Judy todo el artículo que elaboraste donde dice que la participación de las mujeres siempre ha sido mayor que la de los hombres en las últimas elecciones. Bueno, históricamente me refiero a las mujeres latinas en los últimos años siempre ha sido mayor la participación de las mujeres que de los hombres en las elecciones. Sí, la verdad que es fascinante cuando comencé a empezar cuando comencé a escribir esta pieza no pensé que iba a encontrar tanta información sobre la influencia grande en realidad que tienen las mujeres en general pero específicamente nuestras latinas y es que en realidad sabemos que los Estados Unidos cada día es más diverso y los hispanos es la minoría emergente y estamos esperando ya cuando para el año 20-60 en realidad ser la mayoría dentro del grupo de minorías entonces las mujeres latinas esperamos que sean 30% de la población femenina en los Estados Unidos mientras que las mujeres blancas no latinas en realidad va a bajar a 43% así que es un tema bien urgente que las latinas entendamos nuestra influencia y como bien lo dijiste las mujeres han consistentemente votado más que los hombres en todas las elecciones desde el año 1980 un 68% de las mujeres que son elegibles que eran elegibles para votar votaron el 2020 en las elecciones presidenciales comparado al 65% de los hombres elegibles es más y seguimos mucho más para atrás el total de mujeres ha sobrepasado el número de hombres que han votado en cada elección presidencial desde el año 1964 y cuando vemos el asunto de las mujeres que cada día se involucran más en las políticas y nosotros los latinos estamos aprendiendo un poquito más sobre esto porque hay veces que nosotros como latinos pensamos que no tenemos una voz que eso lo hacen otra gente porque en nuestro país en realidad hay veces que el voto nuestro uno sentimos que no cuenta porque ya está autodeterminado por los tiranos que están a cargo de los países de nosotros entonces uno llega aquí a los Estados Unidos y trabaja tan duro y tan fuerte que se le olvida que también tenemos una obligación civil de votar para poder hacer cambios cambios importantes en nuestra comunidad y ustedes lo ven ¿verdad? ustedes lo ven en el campo los problemas que nuestras comunidades tienen entonces es muy importante porque el voto en realidad es la única manera de cambiar la cosa las cosas que nos surgen Sí, es algo que estamos de impulsar ya por bastante tiempo desde que empezaron las primarias de que la gente se involucre más y pues qué padre ver que las mujeres están tomando aquí un rol muy importante para estas elecciones hay muchos estados como el estado de nosotros aquí en Nevada donde casi un 30% de la población es hispana y donde hay muchas mujeres que estamos viendo que están haciendo bastante buen trabajo que son muy emprendedoras que hay bastantes líderes hispanas en nuestra comunidad entonces es muy padre ver este crecimiento y algo que te quiero preguntar Yuri es que pues históricamente las latinas se han inclinado más hacia el partido demócrata ¿qué factores crees que están impulsando el cambio de algunas latinas hacia el partido republicano especialmente en estas elecciones del 2024? Bueno definitivamente sí tienes razón por mucho tiempo los demócratas han visto los beneficios del voto latino pero por primera vez estamos viendo que debido a los factores económicos que sigue siendo el tema número uno para para la población en general pero específicamente los latinos que en realidad nos ha tocado bien fuerte esto de la inflación y la economía es uno de los temas es el tema principal seguido por la inmigración ilegal y también la seguridad en nuestra frontera y en realidad nosotros aquí en la iniciativa libre nuestra organización hermana el instituto libre hizo un estudio muy interesante que cuenta que en realidad los latinos se sienten que el país está en el camino equivocado piensan que el sueño americano va a ser mucho difícil lograr para la próxima generación hay preocupaciones sobre el clima sobre el crimen y la seguridad pública todo esto influencia a que las latinas a la hora de votar apoyen el partido republicano porque piensan que el partido republicano es más fuerte cuando se trata de el seguimiento de las leyes y políticas de justicia criminal sabemos que muchos de nosotros en nuestros países vemos muchos problemas con las pandillas y es parte de la razón por la cual venimos a este país para lograr seguridad estabilidad económica pero también la seguridad para nuestros hijos para que estén seguros a la hora del colegio a la hora de salir a trabajar entonces es algo bien clave que estamos viendo que ellos tienen más confianza en el partido republicano que el partido demócrata para resolver estos temas el tema de la economía el tema de la seguridad nacional y también el tema grande que tenemos en nuestras fronteras en estos momentos y eso es bueno porque se están enfocando no están enfocando en una agenda política de un partido sino que están buscando soluciones que realmente puedan como tú dices crear esa oportunidad para ellas entrando un poquito a los temas que acabas de mencionar háblanos un poquito de lo que es la economía y la inflación tú como madre como profesional ¿por qué este tema es tan vital y tan importante para ustedes las latinas? bueno imagínense nosotros estamos al tanto de todo lo que sucede en la casa del colegio de los niños de lo que vamos a cocinar de lo que compramos cuando vamos a la tienda la ropita de los muchachos nuestros esposos inclusive en algunos hogares tenemos nuestros padres los abuelos que son una parte de nuestra cultura cuidar de nuestros nuestras personas mayores entonces en realidad la presión que tiene la latina en su casa es grande y por ende la influencia sobre lo que sucede en la casa incluyendo el voto pero estamos viendo que las personas tienen que tomar decisiones bien fuertes decisiones sobre ok esta semana no podemos comprar carne porque mira lo caro que está vemos que antes podíamos llenar un carrito no una canasta de ahí en el mercado por 50 dólares 60 dólares ahora no podemos es bien bien difícil lo que estamos viendo y esto no es solo un estado es en múltiples estados en todo el país en realidad está siendo impactada entonces cuando cuando la mujer tiene que tomar la determinación si compro esto y no lo otro por cuestión de la economía se convierte más difícil y menos asequible poder vivir tomar el autobús en lugar de llevar mi carro porque en realidad no puedo pagar la gasolina ya no tengo dinero no será que cobre otra vez o tener que comprar un carrito usado ya eso está carísimo o el sueño americano de tener una casa propia también ahora inasequible imposible ya eso como que no existe hoy día entonces cada día se convierte más difícil tener una vida llevar una vida bien donde uno pueda en realidad disfrutar de la vida lo más normal lo básico lo básico ahora es inasequible y eso eso me parece inaceptable y por eso pienso que tenemos que educarnos y tomar acción inteligente para aprender un poco más sobre qué cosas está causando esto y quiénes son los responsables por implementar políticas que nos están haciendo la vida más difícil y no más fácil Judy muy impresionante tu respuesta y a mí en el mismo sentido me gustaría saber a ti como latina de qué manera la postura del partido republicano sobre la inmigración y la seguridad fronteriza está trayendo a más votantes latinas habíamos hablado de como muchas personas que vienen aquí en realidad están huyendo de la violencia en sus países en muchas situaciones los tijos son forzados a entrar en la pandilla y yo lo he escuchado desde inmigrantes recientes que han venido para acá y dicen cuentan sobre eso ellos quieren estar seguros en su comunidad quieren estar seguros en sus viviendas quieren que sus hijos tengan seguridad hay un problema grandísimo con las pandillas en los colegios entonces por eso los latinos no están satisfechos con lo que está sucediendo en la frontera definitivamente buscan una política donde sí puedan lograr la ciudadanía en este país puedan poder entrar legalmente para trabajar y formar sus familias aquí en esta nación de oportunidad ¿no? en el país de las oportunidades pero también reconocen que lo que está sucediendo en la frontera ahora no es bueno ni para el país ni para el individuo ni para los latinos porque no sabemos quién está cruzando la frontera lo que sí sabemos es que muchas de esas personas son personas violentas son terroristas y sabemos que estos países están dejando que personas criminales ¿no? personas en las cárceles se están vaciando las cárceles y están dejando que estas personas crucen la frontera entonces hay un temor en realidad que hay un temor entre la comunidad latina de que esto simplemente no está correcto entonces tenemos que encontrar una solución para la inmigración legal para darle la oportunidad a las personas que en realidad quieren venir a este país a lograr cosas buenas y bonitas y a trabajar y a abrir sus negocios porque los latinos somos así hacemos eso eso es lo que hacemos nosotros abrimos negocios nos gusta eso y dejar que las personas que quieren hacer daño no entren a este país asegurar la frontera y encontrar una política rápida justa para que las personas puedan legalmente entrar al país así es sin tener que exponer sus vidas porque como tú dices hay muchos riesgos que van niños que están siendo tratados sabemos que la gente que maneja toda esa frontera son los carteles y gente que no tiene buenas intenciones hemos escuchado las historias de como abusan de la gente les cobran un dineral todo lo que pasa en eso aparte de pues todas las drogas que entran entonces claro es un tema también muy muy importante ahora Judy no todas las latinas son iguales todas piensan en diferente no los podemos meter todos en una caja y que todas piensen igual son muy diversas ¿cómo influye la diversidad ética y la cultura dentro de la comunidad latina en las decisiones del voto? bueno es interesante porque nosotros también encontramos eso en nuestra en nuestro estudio que estamos abandonando un poco los valores tradicionales entonces tenemos a la nueva generación en realidad sabemos que nuestros latinos son somos una demográfica joven menores de 30 años de edad y los puntos de vista más conservadores en temas culturales y sociales como los valores los valores tradicionales libertad de religión y la oposición por ejemplo al aborto era algo que veíamos un poco más y está cambiando y nosotros estamos viendo un cambio en eso en lo que se refiere a la juventud que no están muy de acuerdo con esos temas pero pueden ser cambiados ellos tampoco están convencidos de que el partido demócrata es la solución tampoco porque ellos también están sufriendo la economía y todos estos temas que ya habíamos hablado siguen siendo temas importantes para la nueva generación 62% de los latinos ahora creen que el aborto por ejemplo debería ser legal comparado a hace 20 años donde muchos hispanos se oponían a a esto entonces esas son cosas que tenemos que mirar y tenemos que que ver como aprender un poco más sobre qué realidad es lo que impulsa y lo que conmueve a la comunidad latina y con todo y esto muchos piensan que no no van a votar a pesar de que tienen preocupaciones sobre educación economía inmigración oportunidad sueño americano y eso me parece triste cuando sabemos que tenemos la influencia que tenemos pero si estamos viendo cambios estamos viendo más más influencia una dirección hacia temas más conservadores y y leyes que cambien lo que está sucediendo y piensan nuevamente que el partido republicano puede lograr una mejor estatus de vida y muchos se preguntan bueno estábamos mejor hace cuatro años hace cuatro años por lo menos podía comer carne comer pollo ahora no puedo ni hacer eso entonces en realidad eso es lo que eso es lo que está influenciando a los latinos en estos momentos vamos a ver qué sucede porque tenemos creo que son como 90 días antes de las elecciones y mucho puede pasar de aquí a allá pero lo que sí sabemos es que la comunidad latina tiene mucha influencia en nuestras comunidades y tenemos que aprender a apoyar políticas que nos dan más libertad no menos porque de lo contrario nos quedamos de donde vivimos de donde venimos no sí este muy interesante este artículo judy la verdad encantados que nos pudiste acompañar esta mañana recuerden amigos si quieren leer todo este artículo se encuentra en news week claro está en inglés no lo encontré en español pero pues ya tenemos bastantes herramientas para poder traducir para que lo puedan leerlo en su idioma si lo quieren o si lo quieren leer en inglés ahí está pero se titula latinas pueden decir las elecciones del 2024 entonces este es un artículo de opinión de nuestra compañera judy pino judy judy se nos acaba el tiempo muchísimas gracias por acompañarnos espero no sea la última vez judy un gran abrazo que te mando hasta allá hasta arlington virginia muchas gracias por acompañarnos esta mañana amigos pues gracias por estar con nosotros tuvimos un programa bastante informativo espero les haya gustado esto ha sido la agenda hispana los esperamos el próximo martes ya saben a la misma hora de nueve a diez de la mañana aquí en su programa la agenda hispana muchas gracias y les deseo muy bonito día dios me los bendiga gracias totales y el sueño americano de verdad lágrimas sudor y sangre esto para los mexicanos rozando el río grande esto para los dominicanos tirándose en el canal de la mona esto para los cubanos nadando 90 millas para llegar a la yuma adiós dale a juma el programa radio la voz de nevada es propiedad y producido por miguel barrientos las opiniones expresadas por sus conductores e invitados son de su propio criterio y no reflejan la opinión de la gerencia de esta estación o sus anunciantes descubre youth build las vegas el programa integral de desarrollo juvenil y comunitario este programa de tiempo completo permite a los jóvenes de 18 a 24 años capacitarse obtener experiencia y el diploma que les abre las puertas en carreras tan importantes como la construcción y la enfermería youth build es un programa apoyado por chicanos por la causa y busca empoderar a los jóvenes para avanzar hacia un futuro próspero aprovecha y conoce más llamando al 702-232-4589 esta es tu oportunidad y este es tu momento ¿para qué están los hermanos? para protegerte para aconsejarte para guiarte para defenderte para pelear por ti para ganar tu caso los hermanos siempre están ahí y es el caso de los hermanos de Castro Verde para un caso difícil una decisión fácil llama ya 702-222-9999 222-9999 los hermanos de Castro Verde tu mejor decisión Roberto Saco ya tenés comida mexicana que te gustará en acebrar el sabor el extra frescado y platillos veganos en Las Vegas cuando se trata de comida verdaderamente mexicana hay solo un nombre Robertos ah platillos de comida auténtica fresca, calientita y preparada diariamente como la convención de chile colorado mi favorito cocinado con pedazos de carne sazonada abundada en una salsa picosa y deliciosa de chile rojo servida con arroz el estilo mexicano incluyendo también frijoles y una bebida refrescante es magnífico visitinos y sea una de nuestros huesperes en el mejor Roberto's 24-Hour Taco Shop Roberto Salco Shop de la comida mexicana que te gustará Port of Subs fans you've got to get the new Port of Subs app it's so easy to order your Slice Fresh favorites for pickup or delivery and when you register for Port Perks Rewards you'll earn free stuff we're talking free subs free desserts and more already a Port of Subs app user or Port Perks member update your app to get in on the fun download or update your Port of Subs app before August 31st and you'll receive a free small sub don't wait start earning free stuff today Slice Fresh sandwiches Port of Subs Hola Juan ¿Cómo va tu nuevo trabajo? Lo odio Mi jefe es terrible y mi cheque peor Necesito uno nuevo Truck U Oye ¿Por qué me insultas? No Digo que visitas Truck U CDL Training Mi hermano sacó su licencia comercial en cuatro semanas Ya tiene nuevo trabajo y hace buen dinero Ok Te escucho Truck U ofrece clases pequeñas de noche y fines de semana Pueden ayudarte con programas de pagos Visita Truck la letra U LV punto com Truck U LV punto com Listo La nueva manera de jugar Poker de cinco cartas con dinero real en Nevada finalmente está aquí con Turbo's Mobile Gaming presentando Royals de cuatro mil quinientos dólares en una apuesta de dos dólares y Royals de seis mil quinientos dólares en una apuesta de cinco dólares Juega a cualquier hora y retira tu dinero al instante Descarga la aplicación Turbo's Mobile Gaming y empieza a jugar Visita Turbo's Mobile Gaming punto com para restricciones Debes tener 21 o más Válidos solo en Nevada Los juegos son múltiples jugadores Operado por Real Gaming If you've been in an accident due to someone else's negligence remember it's not about the injury it's about the recovery Hi this is Paul Pata from Paul Pata Law At Paul Pata Law we handle all types of cases whether you've been injured in a car accident a motorcycle accident or an accident on a commercial premises you can find us on Facebook or at PaulPataLaw.com Remember it's not about the injury it's about the recovery todos los martes estás atrapado en el tráfico pero luego hay una recompensa para ti una modelo la marca de los luchadores mantienes la calma a pesar de las bocinas las largas filas y los gritos ¡Muévete! así que al llegar a casa sírvete esta dorada y refrescante laga porque tú sabes que tu paciencia vale el oro tú eres un luchador y esta es tu recompensa modelo la marca de los luchadores todo con medida importado por Crown Imports Chicago Illinois cada caso es diferente y no hay garantía patrocinado por abogados de publicidad conjunta en losdefensores.com diagonal patrocinadores amor ¿estás bien? ay me duele ¿y tú hijo? ay igual ¿y tú cómo estás? ¿Jorge? ¿de los defensores? ¿qué haces en mi carro? si te lastimaste porque te chocaron los abogados de los defensores están contigo pelean para que te reparen los daños materiales físicos y emocionales causados por un accidente llama al 1-800-246-3888 o visita losdefensores.com ya llevan 40 años al lado de tu familia y han ayudado a más de 3 millones de latinos a prosperar nuestros abogados luchan para que ganes el arreglo del auto el pago de tus gastos médicos los ingresos perdidos y una compensación por lo sufrido no importa tu estatus migratorio y sin que pongas un dólar de tu bolsa en los defensores tratamos a tu familia como la nuestra llama al 1-800-246-3888 2-46-3888 con los defensores sigues adelante ¿Qué tal? Les saluda Miriam Hickerson para compartir el programa Protección al Consumidor Soy la Ombudsman Estatal de Asuntos al Consumidor para Minorías y hablaremos de temas de protección al consumidor en contra de fraude y abuso Este programa permite que cada consumidor esté informado y a sí mismo protegido Cada martes de 4 a 5 de la tarde no lo olvide cada martes de 4 a 5 de la tarde Soy Miriam Hickerson del Departamento de Negocios e Industria en el Estado de Nevada les espero Hamilton Love es orgulloso de ayudar a sus clientes a resolver sus problemas de inmigración Las leyes migratorias pueden ser complejas y es común que las opciones de un cliente dependan de varios factores Si necesitas asesoramiento de procesos consulares ajuste de estatus representación en una corte de inmigración asilo busca obtener una visa no inmigrante o permiso de trabajo Hamilton Love está aquí para ayudarte Llama ahora 702-818-1818 702-818-1818 Hola soy Patricia Alcalde y te invito a escuchar mi programa en Las Vegas con Patricia estoy contigo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por aquí en La Keno 1460M y en la voz de Nevada.com tengo un poco de todo eventos comunitarios diversión entretenimiento espectáculos viajes novedades invitados y todos los temas que te interesan entérate de todo lo que pasa en Las Vegas y más allá en Las Vegas con Patricia y más allá en Las Vegas en Las Vegas y más allá en Las Vegas